Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Ginela y este es tu canal estilo y decor. Vamos a realizar este hermoso gnomo. Necesitaremos los siguientes materiales. Vamos a iniciar primero con la parte del gorro. Vamos a utilizar una de 40 centímetros y estas que son de 30 centímetros. Lo que vamos a hacer es que a esta de 40 vamos a agregarle, vamos a montar las de 30 en esta. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a doblar esta, que es donde vamos a colocar las cuerdas y las vamos a montar aquí. Vamos a cruzarlas, los extremos. En este espacio vamos a ir colocando nuestras cuerdas. Vamos a tratar de hacer ya el espacio como tal donde van a ir cada una de ellas y vamos a hacer esto. Por debajo vamos a introducir el doblez y en ese doblez o en ese bucle vamos a introducir los extremos de esta manera. Realizando así el nudo alondra inverso. De esta manera vamos a colocar cada una de las cuerdas exactamente igual. Y vamos a colocar 13 cuerdas más. Aquí ya hemos colocado todas nuestras cuerdas y ahora vamos a realizar un deslizamiento de esta cuerda. Yo lo voy a hacer de esta para que vaya alcanzando la misma distancia del otro extremo. Aquí podemos ver que lo vamos realizando y necesitamos cerrarlo de esta manera. Ahora que ya lo he logrado de un lado vamos a hacerlo de ambos a la vez. Y aquí podemos ver que se han ido apretando. Vamos a irla moviendo. Y seguimos. Va a hacer el inicio de nuestro gorro. El diseño que vamos a realizar es con nudos. Eso sí, voy a utilizar un nudo súper fácil que puedan realizar aquellos que son principiantes. Ahora, lo que vamos a hacer. Aquí es donde está mi unión del anillo. En este espacio. Yo quiero que se note. Cuando ya tengo todo desarrollado. Quiero que se note un espacio aquí. Que eso va a... Ya que ese espacio, este espacio es este justamente. Y nos va a permitir ver. Verlo de esta manera. Como que el gorro está cayendo. No sé si lo notan. Y aquí ayuda a verse perfectamente los bigotitos de esta manera. Arqueadas en estos espacios. Entonces. Lo que vamos a hacer es. Tomar esto en cuenta. Se los quería mostrar desde un principio. Y ahora vamos a hacer los nudos. Para hacer los nudos. Me voy a ayudar de unos alfileres. Y lo que vamos a realizar es que en este espacio. Voy a realizar mi primer nudo. De esta manera. Vamos a utilizar cuatro cuerdas. Y vamos a realizar un medio nudo cuadrado. Y vamos a realizar un medio nudo cuadrado. ¿Cómo lo vamos a realizar? De esta manera. Tomamos nuestras cuatro cuerdas. Vamos a colocar la cuerda de la izquierda. Que es con la que siempre comenzamos a hacer nuestro nudo cuadrado. Lo vamos a colocar en forma de cuatro. Por encima de las dos del centro. La del lado derecho. Vamos a pasar por encima de esta. Y va a pasar por debajo de todas estas. Y vamos a sacarla por el bucle que se forma del lado contrario. O sea, del lado izquierdo. Lo llevamos hasta arriba. Así. Y vamos a repetir este mismo nudo. Justamente al lado. Uno al lado del otro. Hasta llegar a esta posición. De esta manera. Volvemos a repetir. El mismo nudo. Esta es la mitad de lo que es nuestro nudo cuadrado. Volvemos a hacerlo. Y así sucesivamente vamos repitiendo el nudo. Vamos a repetir este mismo nudo. Y aquí llevamos tres. Vamos a repetirlo cinco veces más. Para llegar aquí. Ya que tenemos listos nuestros ocho nudos. Vamos a hacer nuevamente el mismo nudo. Pero haciéndolo alterno. Alterno quiere decir que nuestro siguiente nudo va a quedar en medio de los dos anteriores. De esta manera. Repetimos el mismo nudo. Lo llevamos hasta arriba. De esta manera vamos a repetirlo con los cuatro siguientes. Al lado. Y nuevamente para que lo vean. Cada uno de estos nudos va quedando en el medio de los dos anteriores. El tejido queda mucho más pegadito que lo que podemos ver en el nudo cuadrado haciéndolo alterno. Entonces vamos a seguir realizando este mismo nudo cinco veces más de la misma manera. La segunda línea de nudos que son alternos. Y ahora vamos a realizar nuevamente el mismo proceso haciendo alternos. Como repito. En cualquier lugar. No tiene que ser en uno específico. Tomar dos cuerdas de uno de los nudos realizados. Con el adyacente. Dos cuerdas más. Y en el medio de estos va a quedar un nudo. De la misma manera en como lo hemos venido realizando. Igual. Esta sería la tercera línea por realizar. Para entonces ya terminar y cerrar nuestro nudo con el nudo mágico. De esta manera. Ya que los tenemos todos vamos a cerrarlo de la siguiente manera. Tomamos todas las cuerdas hacia atrás. Y en este espacio justo donde terminan los nudos vamos a realizar el nudo. Aquí ya la he insertado. La esfera la insertamos en el hilado utilizado normalmente para crochet. Y desde el centro buscamos nuestro centro. Y el centro de nuestras cuerdas de macramé. Y vamos a anudar un nudo simple. Aquí ya está. Y esta va a ser la naricita de nuestro genoma. Ya que hemos realizado esto. Lo siguiente que les recomiendo es soltarlo. Antes de colocarlo en el gorro. Soltarle lo que va a ser la barbita. De esta manera. Soltarlos todos. Y peinarlos. Antes de colocarlos con su gorrito. Ya los he soltado. Como pueden observar queda con unos rizitos súper hermosos. Yo lo que voy a hacer es que voy a hacer un nudo en la parte de arriba. Ya que tenemos esto listo. Vamos a colocarlo por la parte de adentro de nuestro gorro. De esta manera. Y este. Yo lo voy a dejar con esta hermosura de barbita. De esta manera. Me encanta como queda. Igual solamente a esto toca agarrarlo súper fuerte aquí. Peinarlo. Si lo quieres peinar. Si utilizas una. Si utilizas cuerda. Más delgada. En mayor cantidad. Obviamente tal vez. Podrás querer. Que quede de esta manera. Que se vea más bonito. Para ti. Depende de los gustos. Este lo voy a dejar con estas. Ondulaciones. Que me parecen súper hermosas. Y. Vamos ahora a colocarlo en el gorro. Vamos a colocar el gorro. Vamos a llevarlo. De esta manera. Tomando todas las cuerdas del gorro. Hacia arriba. Junto con estas. Y aquí es donde vamos a realizar. Nuestro. Nudo. Mágico. Que vemos aquí. Vamos a realizar. Un bucle de esta manera. Dejando un extremo más corto. Uno más largo. El bucle. Lo colocamos hacia abajo. Donde vamos a hacer. El envuelto. Y aquí. Tomamos la cuerda. El extremo largo. Y vamos a envolver. Podemos hacerlo. Para el lado que quieras. No importa. Después de que quede un extremo hacia arriba. Ese extremo como vieron. También lo estamos envolviendo. Y el otro. De este lado. Queda el bucle. Entonces en este bucle. Vamos a introducir. Ese extremo. Con el que. Hemos dado la vuelta. Y luego. Vamos. Con el que dejamos arriba. Debemos saber donde está. Vamos entonces. Yo le voy a poner. Un pedacito. De cinta adhesiva. Para no confundirme. Y luego. Empezamos. Dejamos. Este extremo. Como hasta aquí. Un doble. Y ahora vamos a agarrar todo esto. Y vamos a empezar a darle vuelta. Hacer un envuelto. Aquí. Tomando. También la del extremo arriba. Y dándole. Y dándole. Como queramos. Entonces. Aquí. Vamos a introducir. Este extremo. Con el que hemos venido dando. Las vueltas. Vamos a introducirlo. En el bucle. De esta manera. Y. Se acuerdan. Por aquí. Tiene. La cinta adhesiva. El otro extremo. Bueno. Este. Vamos a. Empujando. Hacia arriba. Deslizándolo. Hasta que escondamos. Este extremo. Dentro. Del envuelto. Vamos a esconderlo. Que no sobrepase. Y que quede dentro. De aquí. Me parece. Que ha quedado perfecto. Podemos. Estos pedacitos. En mi caso. Quedó estos pedacitos afuera. Vamos. A recortar. Y ya luego. Podemos acomodar todo. Para que. El tejido. Quede súper pegadito. Al nudo mágico. Que acabamos de realizar. De esta manera. De esta manera. Vamos empujando. Hacia arriba. No se va. A dañar nada. No se preocupen. Claro. Igual. Háganlo con cuidado. Pero pueden ver. Que no se dañó. Nada. Y ha quedado. El gorrito. Estupendo. Aquí podemos verlo. De este lado. Falta un poquito. Aquí. Y listo. Ahora vamos a subir este. Aquí lo que quiero es dejarlo justo. Donde les comentaba al inicio. Que fue nuestra unión. Aquí. Bueno. Justo aquí. Quiero hacerle esta formita. Al gorro. Vamos a empujar un poquito el de este espacio. Hacia arriba. Para hacerle esa formita. Como de caída. Y así. Y así. Colocar aquí. La esfera de madera. Como ven aquí. Ahora voy a agarrar dos. Dos de estos. Lo voy a recortar un poquito más. Así está bien. Está perfecto. Ahora. Vamos a pegar con goma fría. Tanto la esfera. Como le podemos poner un puntito a esto. Para que quede aquí. Y a este. Para que quede de esta manera. Vamos a colocar el poquito de goma. En este espacio. Un poquito. No tiene que ser mucho. Y. Lo vamos a colocar. Así. Justo donde está. El orificio. En la parte de arriba. Ahí. Esperamos un ratito. Ahora vamos a hacer dos puntitos. Uno aquí. Otro aquí. Súper chiquitos. Solamente es para sostener un poco. Lo que va a ser los bigotitos. Así de forma arqueada. Como ven aquí. De forma arqueada. Tenemos nuestra barba. La cual vamos a recortar. Cuando ya lo tenemos listo. Lo siguiente. Por hacer. Es agregarle estos. Que van a ser unos bracitos. Yo le he hecho un nudo. En cada uno de los. De los extremos. He utilizado una cuerda trenzada. Bastante gruesa. De unos 6 milímetros. Ustedes pueden utilizar la que tengan. Pero que sea gruesa. Para que se note. Si así lo desean también. Todo esto es. Conforme a los gustos. Le hago un nudito. Desde la mitad. Colocamos goma fría. Y lo pegamos en la parte de atrás. Llevándolo por debajo. De lo que es el gorrito. Y la barba. Entre el gorrito y la barba. Ahí vamos a pegarlo. Y vamos a hacer estos bracitos. Para nuestro gnomo. Ya después de pegarlo. Lo que he hecho. He cruzado los bracitos. Y listo. Miren lo tierno que se ve. Aquí pueden ver. Dos diferentes. Ustedes pueden elegir el que quieran. Para realizar. O pueden realizar los dos también. Y bueno chicos. Gracias por ver este video. Suscríbanse. Compartan. Y comentenme. Que les pareció. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. 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 Bendiciones.